hola gente qué tal bienvenidos a mi canal estoy paquejo esto no soy anime y vamos a racionar como que como cabrones a que a su capítulo 2 este anime en el que en un mundo no muy alejado de la realidad enseñan a los alumnos a cómo ser una buena pareja un buen matrimonio y les dan puntos y los puntúan supongo que si follan ganan no sé matrícula de honor no sé muy bien cómo va pero bueno ya nos han presentado a las parejas yo lo quiero a él pero no está conmigo está con ella en otra que se viene un lío se viene un lío de tres para de cojones mientras el amor seguramente empieza a surgir comencemos recordad tener la versión sin censura de este mismo vídeo aquí abajo en la descripción y en los comentarios tenéis twitch tick tock y discos del canal no me digas más tiene miedo a los rántalagos a no es un sueño erótico ok dieron que me da miedo me dan miedo los truenos necesito una pinga pero como perdón entonces vienes en este modo yo también me pongo en este modo A esta si le da miedo A esta si que le da miedo De verdad ¿Hemos escuchado Teo Pony ya? Creo que no, ¿no? Gracias por ver el video Bueno La verdad un poquito ni funis va a la opening ¿Verdad? ¿No os parece que la prota es como muy Muy Más que la prota es Subcontrincante, ¿no? Subrival es súper mega simple Y esta es como muy pastelosa Muy, el diseño muy Como que no, pero como que la otra es demasiado Simple, que no llama absolutamente nada La atención, porque esta es Como pelorosa ¿Sabes? Hay una compensación ahí Un poquito Steve está muerto Es un zombi y le han comido el culo No me gusta el prota masculino ¡Ladropeo! Diría Steve ¡Ladropeo! 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 creo que no va así creo que tienes que asustar y tirarte encima de él y que él te proteja con sus brazos y eso suma puntos me gustaría saber qué reglas y normas hay y quién ha elegido estas reglas un grupo de expertos pajilleros a ver hijo es un pijama no tiene que verlo nadie solo ella esto es provocar va provocar está verdad existen habitaciones gracias que será eso bladito que aprieta no sé la verdad es un misterio es un misterio lo de las cámaras oye que puto peligroso es eso si necesitas una urgencia o lo que sea te quedas encerrado en tu habitación porque se va la luz te quedas encerrado en tu habitación va a joder te quedas encerrado te quedas encerrado en tu habitación te quedas encerrado en tu habitación arreglado años de amistad curioso sí, es un afrodisíaco es joder, he dicho tan rápido es afrodisíaca eso ahora podrán desimular los pedos demonios pero que rápido esto va muy rápido esto va muy rápido la mañana siguiente todo esto lleno de babas de ella que en realidad no sorprende una buena afición vale eso eso quiero saber el del tipo este cuál es la pelirroja la tomboy no, la pelirroja con el pelo cortito está con él vaya, vaya, vaya interesante está hecho un trato con el otro pero seguro segurísimo acloño acloño es cierto se me ha olvidado ese pequeño detalle es verdad es raro que una típica tomboy atlética ágil en los deportes también sea bueno en el piano no se da no se da caso no se da caso Gracias. 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 ¿Quitarás muchos puntos meter? Claro, en un matrimonio, ¿cómo lo va a quitar puntos? Es evidente que si entra en la habitación donde estás haciendo la prueba de matrimonio con otra mujer, eso te va a quitar puntos. Tendría que ser. Si no ocurre, me voy a enfadar. Bueno, me voy a enfadar. Pero no vienen las normas. No viene avisado de ninguna forma que no puedas meter a otra chica en la habitación. Pero si estás simulando un matrimonio, no es muy normal. Bien. 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 Gracias. Claro, si esto tiene un E, ellos tampoco tienen un motivo real para esforzarse. Bueno, sí, va incluida en la nota, ¿no? Por sacar buena nota que afecta a los estudios supongo que sí, pero la motivación de llegar a A ya no la tienen. Vale, por eso se ha querido dejar la casa sola. Buena gente, Guatame. Bienvenida directamente a mi cama. Venga, coño, deberías estar saliendo ya de hace un año. Oye, sí. Bueno, bueno. Quiero que se viene cagada. Creo que vamos a ver una buena cagada. Gracias. 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 Título 2. Y ya estamos así. Por lo que veo, la primera en caer va a ser ella. Pensaba que iba a ser un poco mitad mitad él y ella, pero ella ya está, ella ya está tontada del todo, de verdad. Comer passengers. ¿Vale? Bueno, además central de la siguiente nuestra pasión, ¿se está워? ya va calado y por aquí también lo cierro ya adiós